hola bienvenidos a nuestro canal de youtube donde os enseñamos nuestras aventuras con la camper dentro vídeo en plena ola de calor una de tantas de este 2023 ideamos un plan para alejarnos de las temperaturas extremas de valencia y ponemos rumbo a ademuz ya sé que también está en valencia pero atravesamos cuenca para llegar allí si necesitas pernoctar cerca de ademuz con tu vehículo vivienda una buena alternativa es torre baja que tiene un área de autocaravanas muy bonita aunque pequeña y ahí es donde vamos a pasar la tarde y a dormir para comer preparamos una tortilla de patatas la hago con patatas que me llevo asadas de casa para que sea más rápido sí lo que veis por la ventana es un coche con una tienda de campaña unas chicas alemanas igual esto es una zona de acampada y la doble sartén un imprescindible para mí no sólo hago tortillas también la utilizo de horno para hacer pizza de masa de tortitas que habréis visto en alguno de los vídeos pasamos la tarde de relax un poco de trabajo y cenamos pronto para que mañana nos cunda el día qué bien se duerme lejos del ruido hoy os traemos un plan muy especial para hacer en el mes de julio visitar los campos de lavanda en flor en ademuz un pueblo valenciano que se ha convertido en el segundo productor de lavanda más grande de españa la tierra y y nosotros hacemos todo todo el proceso de la lavanda la lavanda es una planta aromática de múltiples usos que se utiliza para hacer aceites esenciales cosméticos, jabones, velas, infusiones y hasta platos gastronómicos su color morado y su olor embriagador hacen que sea un espectáculo para los sentidos además la lavanda tiene propiedades relajantes antisépticas y cicatrizantes en ademuz la floración de la lavanda se produce en el mes de julio y es entonces cuando el paisaje se tiñe de un tono violeta que contrasta con el verde de los bosques y el azul del cielo para aprovechar este fenómeno natural el ayuntamiento organiza cada año el festival floración de la lavanda que ofrece visitas guiadas a los campos de cultivo un mercado artesanal y gastronómico talleres de lavanda y plantas medicinales experiencias con los cinco sentidos nosotros hicimos una de las visitas guiadas y os puedo asegurar que ha sido una experiencia inolvidable hemos paseado por los campos de lavanda sintiendo su aroma y su belleza hemos aprendido cómo se cultiva la lavanda de forma ecológica sin usar pesticidas ni fertilizantes químicos respetando el medio ambiente y la biodiversidad hemos conocido a los productores locales que explican todo el proceso desde la siembra hasta la recolección y la destilación terapeuticamente hablando no es tan interesante como la lavanda pero se puede usar para hacer deporte los deportistas el olor está rico Para contracturas, para agujetas, calambres, sobre todo para hacer friegas después de hacer deporte. Sí, no es tan suave como la lavanda, pero tampoco es tan fuerte como el espliego. Y este se utiliza mucho en productos de limpieza. Cuando vemos suavizante de lavanda o gel de lavanda, le tenemos que dar la vuelta a la botella y mirar qué pone. Si pone lavándula angustifolia, es lavanda. Si ponen lavándula híbrida, es lavandín y nos lo están vendiendo como lavanda. Si ponen parfum o aroma, no llevan nada natural. Ha sido sintetizado en un laboratorio y lo único que tienen en común es el olor. No tienen ningún tipo de propiedad. ¿Y el parfum no es bueno para la piel? No es bueno porque dan muchas alergias. Un porcentaje importante de una molécula que se llama alcanfor. Al ser un híbrido, el lavandín entre el espliego y la lavanda, el lavandín también tiene alcanfor, pero en menos proporción, en menos cantidad. La lavanda es relajante. Esta cantidad de alcanfor en el lavandín y el espliego hace que sean estimulantes, que no sean relajantes. ¿Qué es más? Niños y embarazados no deben utilizarlos, o sea, para algo puntual. Si queréis vivir vosotros también esta experiencia única, os recomiendo que reservéis vuestra visita guiada a los campos de lavanda, llamando al teléfono 978-78-2499. Las plazas son limitadas y dependen del periodo de floración, que puede variar según la meteorología. No os perdáis esta oportunidad de conocer a Demuz y su cultura de la lavanda. ¡Gracias! I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 I know you told your friend you're not okay ¡Suscríbete! 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 Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle a like, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos. ¡Hasta la próxima aventura!